¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me lo paso en modo difícil? ¿Qué es la única? Un modo speedrun algo distinto Solo puedes tener una isla Recoge todo el equipo posible durante la partida para ganar Te enfrentas al reloj Desbloquea todos los logros del juego tan rápido como puedas Donde digas experiencia fuera guerra, coge recursos, construye tu base y expande tu imperio ¿Me lo paso en difícil, tío? Me lo paso en difícil, ¿vale? Vale ¿Cómo iba esto, tío? Abrir menú ¡Uh! Experiencia ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué me vibra el mando? Como si no hubiera un mañana Empecemos construyendo, dicen Construir Industrial, agrícola, económico, mágico ¿Qué instruir? Construir Horno Forja ¿Qué construyo, tío? Si no puedo construir nada, ¿no? Puede ser un puente Trampa para peces No puedo ser nada Mágico tampoco Pues nada, hay que picar Pam, 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 pam Es muy divertido este juego, ¿eh? Bastante divertido Subes de nivel Desbloquear, pues, mejores picos Mejores herramientas Edificios nuevos Están chulísimos, ¿vale? Granjas Es de todo, ¿vale? Y también hay Experiencia PVE Hay mazmorras Con sus desafíos Comidilla Puzzles En fin, hay un montón de cosas, tío Yo me acuerdo que le eché Una cantidad aberrante de horas a esto, ¿eh? Pam, 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 pam Lo debajo de mi vida Es la energía, supongo, ¿no? ¿Cómo se recupera la energía? Porque no me acuerdo Necesito un pico mejor, ¿eh? Porque tengo pasurilla En fin, estoy talando un árbol Con... Con un pico, tío A ver, construir Puede ser un horno Puede ser un horno No sé muy bien para qué es No me acuerdo para qué era Comprar tierras Vale Entonces ya falta dinero para eso Y de agrícola Puedo hacer puente Puedo hacer trapas para peces Creo que es una superficie de madera Sobre la que caminar Vale ¿Para qué era el horno? Me imaginé que esto era para fundir, ¿no? Hacer carbón Lingotes Madre mía Pues voy a hacer carbón Mitad Máximo Infinito Mira, oro Nice Lo que está debajo de mi vida Que era la energía Supongo que sí, ¿no? ¿Pero cómo la repongo? ¿Con las vallitas? Tengo hambre Borrar objeto Añadir a la barra de herramientas Vale, gracias Comidilla Es comida Vale Es hambre Lo de la barra verde Subimos de nivel en breve Vale, nice Perfecto Y esto hace carbón De forma infinita, ¿no? O sea, yo le he dicho Que se ponga a hacer carbón De forma infinita ¿Cómo lo cambio? Stop crafting Vale Ok Puedo hacer ladrillos Lingotes de hierro De oro ¿Qué necesito para un pico nuevo, tío? Voy a subir de nivel ahora, ¿eh? ¡Papam! Nivel 2 Cuando subías de nivel Creo que podías aumentarte la vida Y desbloquear trites también Talentos, ¿vale? Ahora lo vemos Espera ¿Cómo se subía la habilidad? Ah, a ver Aquí habilidades Accesorios Podías aumentar la mochila Sellos Artefactos O sea, hay de todo, ¿eh? Desafíos Madre mía Desafíos hay un montón Habilidades A ver Me acuerdo que la Asuna Va desbloqueando a las demás, ¿eh? Industria Economía Magia Buscar comida El algodón Aparece más a menudo Permite encontrar trigo Permite encontrar remolacha Desbloquea acero Desbloquea vidrio Recibe experiencia Construir estructuras Recibe al instante 40 monedas Las forras crean 4 monedas adicionales Recibe un 25% más de experiencia Voy a darle esto, ¿eh? Desbloquea acero Con acero Me parece que podría ser un pico de acero, ¿no? Que es mucho mejor Vale, y esto me ha dado Costura Que desbloquea el cuero Y carpintería Vale, pues muy bien Hay que seguir aquí, ¿eh? ¡Hostia! Fuera aquí, ¿eh? Fuera aquí, crack Recuerda que estamos en difícil, ¿eh? Recuerda que estamos en difícil Hostia ¿Eso que es un trueno? Bueno, gente Tengo la impresión De que esta serie Nos la vamos a gozar Esto no lo vamos a gozar, chavales Creo que debería construir Una trampa para peces, ¿no? Mira, más oro Voy a ver si puedo hacerme Un pico nuevo De mejor calidad Vale, esto es una luciérnaga Se podían recoger Oficialmente Perdón ¿Qué dice? Hueso Oficialmente una parte importante De la integridad estructural De un esqueleto Me encanta la definición Carbón Uh, la forja Que necesitamos Lingotes de hierro Y ladrillos Vale Necesitamos lingotes de hierro Cuatro lingotes de hierro Vale Dale cañita Mientras tanto Voy a seguir cogiendo cosas ¿Vale? Vale Dame, 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 dame Y vas comprando las islas alrededor ¿Vale? Y se van generando los biomas Y calabozos Y bichos Y de todo ¿Vale? O sea, jugamos un montón Necesitamos cuatro ladrillos Para ladrillo me hace falta Piedra y carbón Vale, cuatro ladrillos Necesitamos comida Eh, me ha dado un cítrico Mi energía está baja Vale, hay comida ahí Lo acabo de ver Vale, rico ¿Qué es el cítrico? A ver Es un tentempié Es un tentempié perfecto Cinco de verde Y cero de vida Cinco de energía, vale Vale Un momento Fuera de aquí, crack Vale Fuera de mi isla Forja Fabrica armas poderosas Y herramientas y otros Vale Vamos a hacer la forja Aquí al lado Vale, fantástico Creo que mientras le pegas Él no puede atacarte Creo, eh Eh, que me estás rompiendo La forja Tú Qué difícil es Igual voy a jugar Con tecalo y ratón Casi me rompe la forja Mira, puedo fabricar monedas Llaves Una pala Pico de jalea ¿Qué me pide el pico de jalea? Joder 15 lingotes de hierro 4 luciérnagas Y 20 jaleas Pues para ser luciérnagas Me hace falta botellas También Y para botellas me hace falta vidrio ¿No? Uff Gente Acero Lingote de hierro De oro Y carbón Esto lo podía reparar ¿Cómo se reparaban las cosas? No me acuerdo Vale, tengo un punto de habilidad Un momento, eh Habilidades Trigo Remolacha Las forjas Crean 4 monedas adicionales Desbloquea puestos de carpintería Las estructuras cuestan un 25% Menos, supongo Voy a darle esto, eh Vale, la carpintería me desbloquea Desbloquea el martillo El acero real Y ropa real ¿Ropa real? What Desbloquea mesas de carpintería Desbloquea braseros Las estructuras cuestan un 35% menos Recibe 4 monedas de inventario Recibe 25% más de experiencia de plantas Vale, agricola Carpintería Me hace falta ladrillos Joder, 30 ladrillos Faric objetos decorativos Eh Recoge los peces por ti automáticamente 4 vallitas me pide, eh Vale, ahora mismo no sé muy bien qué hacer Creo que me voy a poner a fabricar todos los recursos que tengo Lingotes de hierro Vale, tengo que poner a fabricar carbón Máximo Venga Me voy a poner a fabricar carbón Es que estamos en el modo difícil Recordadlo, eh No puedo gastar mucho tampoco de energía Porque como estoy Quiero hacer una planta para peces Una trampa para peces Me gusta, se llama un pico de jalea, eh Trampa para pinchos ¿Cómo? Inflie daño a los incautos que lo pisan Joder Vidrio e hilo Un pico de jalea Por ejemplo, me pide 15 lingotes 4 luciérnagas 20 jaleas Joder, tío Pala Esca para plantar cultivos o buscar objetos Vale Vale, puedo hacer la planta para peces ya ¿Dónde era la planta para peces? Era aquí, ¿no? Agrícola Mira, aquí está Fijar receta ¿Cómo que fijar receta? Ah, vale Para poder ver lo que me queda, ¿no? ¿Y esto qué hace? Va recogiendo los peces, ¿no? Me imagino Es que no me acuerdo casi de nada, eh Vale, pues lingotes de hierro Vamos Todos los que tengamos Necesito comida, tío Gente, necesito comida, eh Por favor Y cuando se te acota la energía, ¿qué pasará? Pues no me acuerdo, eh Hay comida, gracias Vale Me hacía falta comida, tío Yo lo que tengo ahora mismo es un pico de... Un pico de nada, ¿no? No puedo verlo ¿De qué es mi pico? Ah, mira, aquí puedo verlo Pico básico Uno de año de ataque Todo el mundo empieza en algún momento Vale, tenemos estos Lingotes de oro Me los voy a hacer todos también Solo vamos a fabricar siete, ¿no? Comida, por favor Comida Espesa y brillante Útil para acuñar monedas Fabricación Dios, qué mal estoy de comida, tío Y no spawnea nada de comida, eh No me spawnea la comida, tío Mira, pues una jai Puede ser moneda Se usa para abrir cofres del tesoro, sí Una típica moneda brillante y redonda Esto se con oro Buah, ese se va a hacer de noche Y no tengo comida Pa-pam, pim, pa-pam Ahí hay comida Gracias ¡Ojo, pescado! ¡Arena! ¡En serio, tío! Gente, ¿qué hago? Aceros, vale El pan me pide trigo, supongo Harina y carbón No tomas carbón Van a venir los monstruos, tío Es que no sé muy bien qué hacer, eh Tendré que hacer más trampas, eh Vallas y maderas Pero claro, ni toallas Pero me estoy muriendo de hambre al mismo tiempo ¿Sabéis? O sea, no está la cosa fácil ahora mismo Por favor, dame comida Sí, sí, sé que tienes hambre, crack Pero es que, ¿qué hago? Me decía, está baja Estoy exhausto Estoy un poco doom, ¿no? Ahora mismo Y no spawnean nada, eh Hostias Estoy en un punto muy jodido Un cítrico Que no ha valido de mucho, la verdad Comidas, vale Acaba de aparecer comida Uf Ay, gracias, por favor Tengo que picarlo todo Para que spawnee comida Hierro no, coño Comida Vale, otro cítrico Voy a añadirlo aquí Voy a picar toda la madera Porque en la madera puede haber cítricos O sea, naranjas, vamos Que sí, crack Sé que tienes que comer Lo sé Dame un pescadito, por favor Uf, un pescadito ¿Me lo puedo comer? Sí, me dais energía Cocinado sabe mucho mejor Vale Pescado cocinadito Dámelo Fabricación Ah, pescado cocinado Cocino Come, 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 come Vale, a ver Eh, aquí ¿Y cocinado cuánto da? Veinte Se le podría añadir algo de sal Pero sigue estando bueno ¡Toma! Vale, vamos a poner más Más trampas de peces, ¿vale? Ese va a ser nuestro sustento Perdón Necesitamos vallas Ahí tenemos un punto de habilidad Vale, a ver Eh Voy a darle esto Encontrar trigo Remolacha Voy a darle esto, eh Creo que lo necesito Uy Cazar Desbloquea arcos Desbloquea flechas Los enemigos sueltan monedas al morir Vale, pues ahora puedo encontrar trigo Y remolacha Por cierto, ¿esto qué es? Ah, carbón Que sí, que sé que tienes hambre, crack Mira un sitio Cómetelo A ver, puedo hacer Más carbón Tío, soy bobo Una sola, ¿en serio? Bueno, tengo cuatro, eh Tengo para hacer otra Agrícola Ah, no Me falta Ah, madera Me la gasté en carbón Espérate Stop crafting Vale Agrícola Ok Vamos a poner otra Me faltan vallitas, eh Pescado Tío, le pego sin querer, eh Os lo juro que le pego sin querer Vamos a poner más Vale Ese va a ser nuestro sustento ¿Esto qué es? Es una remolacha ¿Qué es la remolacha? Me parece No parece que muestre su amor por ti A todas Voy a cocinar el pescadete Vale Joder, chaval Que mal lo he pasado con la comida, eh Bueno Aún no estoy libre de De morirme, ¿sabes? Eso es hierro Así que hay que minar Lo que encuentras ¿Sabes? Esto hay que romperlo todo Para que spawnee nuevo Si no, no spawnee a nada Vale, necesito más ¿Esto qué es? Vale, está que siendo una remolacha, ahí ¡Ey, una florecita! Flor Vale, hagamos más carbón Voy a hacer 15 de carbón Esto es hierba Bueno, hierba Jeje Joder, qué susto, coño Bueno, ahora es fácil subir de nivel Luego se complica más, eh Mira, remolacha Voy a poner la remolacha aquí también ¿Qué es la flor? No solo es precioso Sino también sorprendentemente versátil Cómetela Ay, qué gusto, tío La comida Ojo, pescadetes No voy a recogerlos, eh Voy a esperar que estén todos al mismo nivel Ahí está Arena, arena Algas El alga marina Se puede comer Sí Es pegajoso y asqueroso Mejor mezclarlo con pescado Mira, puedo hacer vidrio Genial Me pedí a vidrio una botella Y la necesito para capturar las luciérnagas ¿Esto qué es? Ah, trigo, es verdad Vale, genial Vale, vamos muy bien, eh Con la calma Vale, tenemos para otra trampa de peces, creo Ah, no, me faltan vallas Me pide seis Ah, cada vez te va pidiendo más Claro, cuantas más haces, más te pide Un poco injusto eso, eh A ver Estás exhausto Sí, crack Ya lo sé Pero oye, hago lo que puedo, eh Eh, lingotes de oro Voy a hacer los lingotes de oro todos, creo ¿Qué me pedía? Carbón ¡Toma! Vale, maravilloso Agrícolas Otra trampa para peces Voy a hacerla aquí Y ahora me pedirá Siete, ¿sabes? Puentes Vale, agrícola, ¿qué puedo hacer? Telar Me faltan ladrillos y fibra Económico Coño, un esqueleto, tú La energía está baja ¿Y qué pasa si no como? Voy a comerme todo eso ¿Qué pasa si no como, gente? Porque yo no veo que tenga consecuencias ¡Ey! ¡Fuera de aquí! Vale, voy a hacer una cosa Y es darme el punto de De dinero Hay una habilidad que te da dinero Y con ese dinero compramos una Aquí está Esto Para comprar una isla Y esto me desbloquea Almacén Desbloquea cámaras Desbloquea mercados Vale, y ahora con esto Podemos expandir, ¿eh? Esta me cuesta 100 Esta 75 Podemos expandir ¡Oh! He perdido los puestos de pescado Porque Los ha cubierto la tierra Bueno, mira Pescaditos ¡Ay, sí! Por favor Que la comida no sea un problema ya Esto es un puzzle, ¿eh? Si no me equivoco Uno Uno Dos Tres Cuatro Toma ya Vale ¡Mira un slime! Nos hace falta para el pico, ¿eh? El slime Vale, pues hay que construir aquí Un puente ¿Dónde era? Puente Pero para esto nos hace falta una llave, ¿verdad? Una llave Vale Llave Ningote de hierro Y negote de oro Bien Tenemos más superficie Donde buscar la comida Chavales Que guay Vale, pues mira Pesecitos Para peces Bien Bien, bien, bien Esto marcha, gente Esto marcha, ¿eh? Eh, está la llave ya hecha Voy a poner la llave Nivel 6 Vale Gafas Aumentar la experiencia recibida Un 20% Let's go Vale Eh Necesito botellas Y más trampas de peces Está guapo el juego, ¿eh? Chavales Está muy guapo Es muy, muy viciante Ok A ver, ¿qué nivel? ¿Qué le damos? Ay, ¿qué le damos? Esto era lo de Arcos y flechas Desbloquear cuero Los puestos de costura Trabaja, no sé qué ¿El mercado? Espérate Martillo Acero real Mesa de carpintería Braseros Las estructuras Cuesta un 35% menos Recibe cuatro No es inventario Recibe más experiencia De plantas Voy a darle esto, ¿eh? Vale, esto me desbloquea Pescar Las trampas para peces Capturan un Pero ¿por qué no puedo verlo, tío? Molinos y aspersores Vale, eso es para cultivar, supongo Vale, aquí tenemos que hacer vidrio, tío Nos hace falta más arena La arena se conseguía con la pala, creo, ¿no? Lingotes de hierro Vale, voy a hacer lingotes de hierro, entonces Todos los que pueda ser Todos los que pueda ser, vamos Quiero un pico mejor, macho Vale, pescadete Ahora recojo, ¿eh? Cítricos Vale Arena Arena Genial Arena Fantástico Espera, ¿puedo hacer el pescado? Vale, con esa arena puedo hacer ya una botella, creo, ¿eh? Creo que con esa arena puedo hacer una botella ya Pues me pedía dos de vidrio Ah, necesito hilo Vale, pues esto es fibra Y con eso igual se hace el vidrio, ¿no? Ay, perdón Gente Le pego sin querer a las cosas, ¿eh? No sé para qué es la flor, pero bueno Ya recojo Trigo, trigo ¿Cómo hago el hilo? Con el telar, ¿no? Telar Esto Vale, cuatro ladrillos Ok Vale Ah, pero aún así creo que me pide cuatro luciérnagas Y cuatro luciérnagas me imagino que serán cuatro botellas Supongo, ¿no? Intuyo Se hace de noche otra vez Eh, un slime Me hace falta también el slime Bueno, la jalea Para el pico ese de jalea Que no sé si es el siguiente tier o qué, pero Que sí que tienes hambre, cállate Vale, más trampas para peces Eso pone otra aquí Y la siguiente me pide Ocho vallas, tío Ey, ¿qué es eso? Ah, un escaleto Fuera de mis dominios Vale, ¿qué necesitamos? Vamos a fabricar monedas, ¿no? Lo que no recuerdo Si el oro era específicamente Solo para hacer lingotes de hierro O era para algo más ¿Qué me pedía el pan? Harina ¿Dónde fabricamos la harina? Un molino, ¿no? Supongo ¿Dónde está el molino? Molino, esto es Vale, siguiente nivel molino, ¿vale? Para hacer pan 12 de dinero, joder Mira, que hay una lucierna Que no puedo cogerla Vale, subamos de nivel entonces Pam, pam Tutu, pam, pam Esto es carbón Vale, fantástico Vale, voy a darle el molino Que tengo un montón de trigo, ¿eh? Bueno, un montón, tampoco Molinos y expersores ¿Qué me pide? Fibra Madera y ladrillo ¿Y el molino? Madera, ladrillo Hilos Me pide 15 hilos Vale, pues entonces tenemos que hacer primero el telar Yo que sé, aquí mismo, gente Hilos Mochila pequeña Morral pequeño Hilo y flor Hilo, lingotes de oro Joder Fibra Fibra ¿Se podrá plantar la fibra? Esto es la fibra, ¿vale? Esto que está creciendo aquí es fibra ¡Coño! Que sí, que ya lo sé, crack Que te mueres de hambre Estoy esperando que salga esto Para recogerlos todos a la vez Mira ¿Puedo hacer uno? Uh, cinco pecesitos ¡Qué rico! Una botellita Uh, espérate He hecho bien Me he gastado el hilo en la botella, tío Bueno Es que también es importante eso Para recoger las luciérnagas Me acabo de hacer daño Ah, por la comida Me he hecho daño por la comida Vale, ok ¿Luciérnagas? Se han ido, ¿no? Se han ido, tío Había una luciérnaga y se ha ido Bueno, no importa Vale, ahí hay trigo Creo que me ha costado tanto Avanzar Por el modo difícil, supongo Vale ¿Qué es esto? Ahí va ¿Y esa villa? Vale, puedo fabricar más Más oro Con ello hacer monedas Y seguir ampliando ¿Vale? Y en los nuevos terrenos Buscar más cosas La comida ya no parece ser un problema Y eso es bueno No, no, no Fibra Nice Vale, estupendo Más fibra Perfecto Tres hilos Estupendo Uf, cuántos peces, ¿no? ¿Cuánto carbón tengo? Tengo un montón de carbón, creo Bueno Un montón tampoco tengo Tampoco es un montón Pero Creo que voy bien de carbón ¿Qué me he pedido el pico? A ver Jalea Me faltan 15 jaleas Luciérnagas Me faltan 3 botellas Y lingotes de hierro Las puedo conseguir Tengo que ser más carbón, ¿eh? Y aquí monedas Oh, slime Let's go Vale, tenemos para volver a expandirnos Izquierda Abajo Es un cofre sin más Un artefacto, ¿eh? Eso es un artefacto Vamos a por él Hay que hacer un puente Bueno, varios puentes La verdad Ah, nos falta la llave Falta la llave Ah, me gasté los lingotes Hierro y oro No tengo para ser lingotes de oro Que fail, tío Mierda Sumos de nivel Eh, una luciérnaga Vale, tenemos una ya, ¿eh? Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tengo un punto de habilidad A ver, ¿qué le vamos a dar? Eh, ¿qué nos renta? Pescar Excavar Las rocas sueltan un 40% más de Eh, esto es muchísimo bueno Es muchísimo bueno Fijaos lo que digo, ¿eh? Vale, ¿esto qué era? Aparece un acompañante Todas las rocas sueltan carbón Eso es bueno Te permite comer minerales y gemas ¿Qué dices, enfermo? ¡Ey! Un geleto arquero, tú Muere Vale, pues, arena Arena es maravilloso, ¿eh? Con la arena puedo ser vidrio Para las botellas Con la chita, rica Vallitas Vale, estupendo Vidrio Eh, una flor azul Ah, bueno, normal ir corriendo, ¿no? Coño, que hay un montón de cosas ¿Qué está pasando? Mira, una luciérnaga, tío Bueno, lloro Dos luciérnagas Joder, y yo sin botella, tío Porque necesito Uno más de vidrio Nooo, me falta arena Vale, fabrica un montón de esto Estupendo Un montón de fibra, ¿eh? Debo comer Bueno, podría más bien Aprovecharlo Y hacer Esto ¿No? Otro ¡Ey, un pollo! Ah, mira, me dejó un huevo Igual no debí matarlo Vale, fantástico Joder ¿Ese raya me puede caer a mí? Pam, 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 pam Vale, más hilos Pescadetes Cada cuánto me da un huevo el pollete, ¿no? Me acuerdo Vaya, hostia, me ha calzado Mira, otro huevo Más oro El oro me hace falta, ¿eh? Me hace falta la llave Es increíble Como va progresando todo, ¿no? Sin darnos cuenta Siquiera Vale Oro La comida ya no es un problema Y eso me hace sentir bastante tranquilo Dios, qué calor tengo, chavales Uf, voy a acabar el episodio ya, ¿eh? En cuanto abramos el cofre Chapamos episodio Uf Arena, fantástico Vale, pues con la arena vamos a poner aceril Esto, hilo Alimentar está lleno Botellita ¡Hostias! No me he comido eso sin querer Bueno, está bien Llave, 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 llave ¿Nos da para la llave? Sí Vale No puedo coger eso ¿Qué hago? ¿Puedo cocinar la carne? Sí Tengo el inventario lleno, tú Que tiramos los huesos ¿Puedo hacer monedas con el oro? Vale ¿Esto qué es? Sombrero elegante Las monedas valen un 50% más Joder 50% es bastante, ¿eh? 50% es bastante, tío Vale, ¿y cómo cojo la carne? Bueno, voy a dejarlo por aquí, ¿vale? Bastante guapo, chavales Eh... Dadme consejillos y esas cosas ¿Os gusta la serie? Nos vemos en el siguiente Chao 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 Chao